dockerignore dentro del del fichero del proyecto del proyecto donde estéis nos va a permitir la funcionalidad tipo gitignore nos va a permitir que ficheros de tu árbol de directorios donde estás donde el docker file va a trabajar porque trabajas con todo el árbol a partir de ahí que no se manden al docker build con lo cual si utilizas un copy o un add no van a estar no van a existir vale voy a ir al hello world cuando hacemos un docker build todo lo que hay aquí incluso directorios toda la estructura todo se va a mandar a la memoria del docker build se va a el docker entonces si tenemos cosas muy grandes que encima no necesita el docker para nada esto va a ralentizar la creación del docker porque va a necesitar pasarle todos los datos y luego información sensible que pueda haber tenéis siempre que no mandarla y otra cosa para lo que os va a ayudar el el gitignore es porque claro igual tienes información sensible que no copias no metes dentro de un copy no metes dentro de un copy aquí claro aquí mira fíjate aquí estamos copiando todo pero imaginaros que esto no está y sólo tienes esto igual tú no estás copiando la información sensible pero si de repente alguien se confunde y mete este copy te la va a copiar con lo cual si tienes él lo tienes dentro del docker ignore aunque alguien haga esto eso no lo va a copiar porque no existía en el contexto intermedio de creación de la imagen con lo cual aceleramos la velocidad y nos va a permitir evitar errores y mandar cosas que no queremos la sintaxis del docker ignore va siempre relativa al directorio si yo pongo modules va a ignorar algo que se llame modules si pongo modules barra barra asterisco todo lo que haya dentro del directorio modules asterisco es cualquier fichero directorio donde estoy que empiece por modules y luego con dobles asteriscos pues podemos hacer en cualquier nivel de recursividad y demás hay varias hay varias formas